Hola de nuevo chicas y chicos, seguimos con el tema correspondiente al área comercial y el marketing. En la pasada sesión estuvimos hablando del precio y los métodos de fijación de precios. En esta sesión vamos a hablar de la promoción o la comunicación comercial. Vamos allá entonces. Bueno, ¿qué es la promoción? Pues la promoción es aquel conjunto de instrumentos que utiliza la empresa para poder dar a conocer su producto en el mercado, para mejorar su imagen y para incentivar o aumentar la compra de su producto con el objetivo de poder incrementar sus ventas y con ello aumentar su rentabilidad, aumentar sus beneficios, poder permanecer en el mercado. Hay diferentes herramientas que se utilizan en la promoción comercial, que es lo que se denomina el mix de comunicación. Vamos a hablar de la publicidad, de la promoción de las ventas, propiamente dicha, de lo que es la venta personal, de las relaciones públicas, de la publicity y del merchandising o publicidad en el punto de venta. Publicidad, punto de venta. ¿Vale? Bueno, ¿qué es la publicidad? Bueno, pues a estas alturas ya todos y todas tenéis muy claro lo que es la publicidad. Todos los mensajes que recibimos vía carteles en la calle, en la televisión, cuñas de radio, en internet, etcétera, etcétera. ¿Vale? Son anuncios que se realizan utilizando medios de comunicación de masas con intención de persuadir al consumidor para comprar algún determinado producto o servicios. Luego tenemos la promoción de las ventas. La promoción de las ventas son actividades comerciales que se realizan con el objetivo puramente de aumentar las ventas en un periodo corto de tiempo. Son acciones que se pretenden obtener incremento de ventas en el plazo inmediato. Puede ser una oferta de un 2x1, un 3x2, la segunda unida a mitad de precio, todas estas campañas de promociones que conocemos y que vemos habitualmente en los establecimientos. Luego tenemos lo que es la venta personal. La venta personal, como su propio nombre indica, tiene como objetivo informar, persuadir, convencer al cliente para que compre el producto y se realiza de forma muy directa. Forma parte del marketing directo, como aquí os dice. Aquí podemos tener ejemplos de marcas que conoceréis más de una que solo se venden de forma directa, de forma personal, como puede ser Tupperware, Thermomix, los cosméticos de abón, productos de hogar y de cosmética de Stamjohn, por ejemplo, Mary Kay, Herbalife, que son productos de salud física, ¿vale? Hay un montón de marcas que solo se comercializan a través de la venta personal. Luego tenemos las relaciones públicas. Las relaciones públicas son todas aquellas actividades que realiza la empresa para fomentar y mantener una imagen acorde a la filosofía de la empresa. Aquí se suelen hacer actividades benéficas, se suelen hacer patrocinios de equipos de fútbol, de equipos de baloncesto, suelen hacer mucho patrocinio especialmente con deporte, por la buena imagen que normalmente tiene el deporte. La colaboración con fundaciones, con ONGs, ¿vale? Por ejemplo, la Caixa, pues la fundación La Caixa, ¿vale? Que se supone que hace actividades para favorecer al orden social, ¿vale? Luego tenemos la publicity. La publicity es menos conocida. La publicity consiste en informar determinadas actividades que ha realizado una empresa que son actividades positivas y se comunican a través de medios de comunicación que tienen una imagen seria. Imaginaros que en un telediario, por ejemplo, en un informativo nacional, se informa de que determinada empresa ha conseguido un premio porque demuestra la igualdad de género entre sus trabajadores y trabajadores, ¿vale? Obtención de premios, que se gestione correctamente los residuos, que sea considerado una empresa que protege el medio ambiente, etcétera, etcétera. Cuando estas informaciones se transmiten a través de medios de comunicación que tienen la imagen de medios serios y medios rigurosos, se le denomina publicity. Y por último, el merchandising o publicidad en el lugar de venta. A veces consideramos que el merchandising son solo los bolígrafos de publicidad, las camisetas con los logos de una empresa, etcétera. Pero eso no es solo merchandising, eso solo es publicidad en artículos. El merchandising es un concepto muchísimo más amplio. El merchandising es toda aquella comunicación que se realiza en el punto de venta que está dirigida a llamar la atención de los consumidores que están en el establecimiento, ¿vale? Como aquí os pone, carteles, el dónde se ubica el producto. No es lo mismo ubicar el producto en la línea de cajas para facilitar la compra por impulso que ubicar el producto en una zona fría o en una zona caliente del establecimiento o que colocar el artículo a la altura de la vista o colocar el artículo a la altura de los pies, etcétera. La cantidad en la que se presentan los productos, cómo se presentan esos productos, ¿vale? En un establecimiento, por ejemplo, en una cabecera venden mucho más que si están en el centro de un pasillo, en la parte baja de un lineal, ¿vale? Pues toda esa comunicación que se realiza en el punto de venta o en la publicidad en el lugar de venta, PLV, publicidad en el lugar de venta, es lo que compone el merchandising, ¿vale? Todas aquellas actividades que realiza la empresa en el lugar de venta para captar la atención de los consumidores y fomentar todo tipo de consumo. Como la compra por impulso, la compra reflexiva, etcétera, etcétera. Bueno, pues con esto terminamos la sesión de hoy. Espero que os hayan entendido todos los conceptos. Espero que me preguntéis dudas el próximo día en clase. Muchas gracias a todas y todos por vuestra atención y hasta la próxima sesión. Muchas gracias. Gracias. Gracias.